Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy te traigo una muy buena noticia y es que tengo un regalo para ti y es que estoy en el lanzamiento de mi ebook Descubre el poder del adiestramiento ganino y quiero hacerte un regalo. Lo voy a estar dando gratis durante un tiempo limitado. Su precio es de 27 euros, pero durante el lanzamiento no sé cuánto va a durar este periodo de tiempo, pero puedes aprovecharlo porque es gratis. Así que debajo de la descripción de este vídeo, puedes ir, hacer clic, te registras y lo puedes descargar totalmente gratis. ¿Por qué lo he hecho este ebook? Bueno, muy sencillo, porque a pesar de que tengo más de 200 vídeos en el canal y a pesar de que internet hoy día es un océano de información, puedes encontrar muchísima información sobre el adiestramiento ganino, hay un problema y es que esta información está desconectada. Por ejemplo, en los 200 vídeos o más de 200 vídeos que tienes en mi canal, si tú ves el de la semana que viene por poner algo, a lo mejor es de, por ponerte un ejemplo, de reactividad y te va bien porque resulta que tu perro está ladrando muchísimo cuando ve a otros perros. Ves ese vídeo de 8 o 10 minutos y coges un montón de información, información que es muy válida, pero ¿qué pasa? Que probablemente esos 8 o 10 minutos de información, por supuesto, no te van a servir para poder ayudar a tu perro y para poder solucionar ese problemón que tiene que te está dando tantos dolores de cabeza. Porque la información es relativamente corta, ¿no? O sea, en 10 minutos tú no puedes adquirir las competencias para arreglar un problema tan importante como puede ser un perro que padece un trastorno de agresividad o es un perro que es reactivo. Entonces, lo que quiero es que con este ebook te lo leas muy atentamente y adquieras unas bases para después poder ir conectando la información que vas a ver en el canal, ¿vale? Es muy importante esto. Tienes que entender una serie de cosas básicas fundamentales para luego poder ir construyendo conocimiento. Hablamos también de este fenómeno, ¿no? Que se está imponiendo hoy día, que es el adiestramiento online. Pues ahora mismo yo creo que con todo lo de la pandemia, de la pandemia pues probablemente se ha impuesto al adiestramiento presencial. Hay un montón de posibilidades para adiestrar a tu perro online, ¿no? Entonces tienes que tener claros algunos conceptos que te explico en el ebook, ¿no? Para que puedas realmente a través de la información que puedes adquirir online conseguir resultados y realmente solucionar esos problemas o esos problemones a veces que te está dando tu perro y que te dan esos dolores de cabeza. Te pongo también algunos casos prácticos de alumnos míos de la escuela online que han conseguido unos resultados increíbles siguiendo el método, siguiendo el sistema Canaan Coaching. También te explico qué es, cómo utilizarlo y, bueno, en fin, quiero que con este ebook cojas estas o adquieras estos conocimientos básicos para ir pudiendo conectar toda esa información que hay en el canal y que te sirva para seguir ese hilo conductor. Al final piensa una cosa, lo que es realmente importante es que tú puedas seguir un hilo conductor y trabajes con un sistema, con un sistema probado, que ya hay mucha gente que ha obtenido resultados con él y eso es lo que te quiero transmitir a lo largo de ese ebook. Así que, nada, espero que te ayude muchísimo, que después de leerlo entiendas muchas cosas y consigas resultados. Y también te voy a pedir una cosa antes de despedirme, que si lo compartes me vas a hacer un favor para, bueno, seguro que a otras personas también que puede que les ayude leerlo o seguro que si tienen perro les va a ayudar leerlo y a mí me vas a ayudar a difundir mi trabajo. Así que, nada, te pediría esto y me despido de ti con un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!